Hola, soy Emilio García, me presento para los nuevos, los 5.000 seguidores de este canal, 5.000 y pico, que llegábamos 4 para 5 años juntos, pues ya me conocéis. Soy escritor y periodista y hoy os voy a hablar de mi nueva novela, un próximo proyecto editorial, que espero que salga a la luz entre marzo y abril de 2022. Y os voy a contar un poco la historia de qué va por encima, por si os interesan las novelas de ciencia ficción. Para el que no sepa, acabo de sacar, esta es la última novela de ciencia ficción que he sacado, la podéis pedir en cualquier librería de España, está online, pero si os gusta ir a la librería y pedir un libro, lo más seguro es que en ese momento no la tengan, pero con el título y el autor, o sea, yo, pues el librero la pedirá a la editorial, Círculo Rojo, y en unos días tendréis el volumen, el ejemplar, allí en vuestra librería de siempre. Vale unos 22 euros, aunque me parece que la han puesto por 20, 90, han dado un 5% de descuento promocional, no sé si por Black Friday o algo por estilo. Bueno, estamos en el puente de la Constitución en España, os conté a mis fieles seguidores que llevo ya, bueno, unas semanas trabajando en la continuación, va a ser la continuación de esta, o sea, quienes queréis podéis ya compraros esta, está también por internet, la Casa del Libro, la Casa del Libro la tiene catalogada, o sea, si vais a una Casa del Libro igual no la tienen, pero si le decís el título y el autor, le aparece ya en el ordenador, así que la piden y os la mandan en nada, y si la queréis online, pues la pedís online a través del portal, había 4 o 5 portales de internet, de estos que haces el pedido, la añades al carro de la compra y te la mandan por mensajería a casa. Bueno, pues este es el libro, estas son las galeradas, creo que se llaman así, ya tiene los 86 capítulos, más preludio y epílogo, y bueno, habéis visto la primera parte, es más o menos una continuación, y os voy a contar de qué trata, para ver si os gusta leer y si os gusta la ciencia ficción, bueno, pues me baso en un futuro cercano, espero que la novela se publique antes de que ocurra, ¿no? En el que hay un virus suelto y de repente hay una farmacéutica muy importante que inventa una inyección que alivia los síntomas, vamos a decirlo así, o sea, no cura, te puedes contagiar del virus igual, y puedes contagiar tú lo mismo a la gente, pero 8 de cada 10 personas, 84% de efectividad, esta vacuna la llaman, pero no lo es, evita que la persona contagiada del virus tenga fiebre, tos y malestar general, vamos, o sea, le alivia los síntomas. Ha habido una gran parte de la raza humana que se ha puesto en peligro al recibir esa inyección porque se descubrieron al principio efectos secundarios graves de... Esto es un relato de ciencia ficción para YouTube, para que no censure el... Es un relato, es una novela, está escrito así, vamos, es una novela, está registrada, tiene su código legal, su depósito legal y su ISSN, ya salió, la novela que se acaba de presentar salió en octubre, finales de octubre, llevo este mes de noviembre haciendo promoción, bueno, y plantea esto. Bueno, la gente ha ido voluntaria o coaccionada por la sociedad y los gobiernos a ponerse esa inyección, que lo único que ha logrado es que pasen la enfermedad a asintomáticos. El gobierno, en un plan, no sabemos si hay una conspiración gobierno-farmacéuticas, pero el gobierno está recomendando a la gente que se vaya a poner esa inyección. Entonces la gente va, y entonces al recibir esa inyección, 8 de cada 10 personas, o el 84% de la población inyectada, no va a notar síntomas de la enfermedad, pero se contagian igual y contagian igual. Sin embargo, el gobierno, a pesar de saber eso, ha inventado una cosa que le llama el pasaporte verde, que las deja entrar a esas personas a los lugares cerrados de ocio. De hecho, mucha gente ha ido coaccionada a inyectarse, porque si no, no la dejaban entrar a los bares, a los restaurantes y demás. Este es un plan del gobierno, estamos hablando de mi novela de ciencia ficción, empieza por M y acaba por R, RG el título. No os doy el título todavía, porque hasta que no saqué el depósito ilegal, pues igual me le copia alguien, me le plagia. Pero bueno, en unos meses, cuando haga otra promoción del libro, y os cuente cuándo va a salir, pues, porque estas cosas varían, las fechas de la editorial, porque tened en cuenta que tenemos las fechas de Navidad, las fiestas y demás, y esto puede retrasar el desarrollo del libro, que normalmente, pues en unos tres meses... Bueno, no me desvié del tema, os sigo contando el argumento. Bueno, pues el gobierno conchabado con las empresas farmacéuticas que venden este producto, acuerda comprarlas cada año hasta 2023, como veis es el futuro cercano, unos lotes, y de hecho los tiene apalabrados, que, claro, se tiene que inyectar la población. Bien, entonces, como el virus apenas contagia y mata, no es peligroso, solo se contagia en lugares cerrados, al aire libre no, a pesar de que así se lo hicieron creer a la gente para atemorizarla, pues se inventa el Green Pass, con el que la gente inoculada puede estar infectada del virus sin saberlo, y como no tiene síntomas, no se queda en casa a pasar los 10 días la enfermedad. Y puede ir a bares y restaurantes, sitios cerrados, porque le dan pasaporte verde para que pueda entrar, enfermos, y entonces así contagiar en esos lugares a más y más población. ¿Qué pretende el gobierno? Pues meter miedo a la población y diezmar a la población mundial, pero ya creo que os estoy contando demasiado del libro. Esta novela de ciencia ficción plantea un mundo pre-apocalíptico, y plantea diferentes tramas, gobierno, holdings, lobbies, etc. Y nada, espero que os haya picado un poco la curiosidad, el morrillo, para comprar la segunda novela, pero bueno, si queréis leer la primera parte, ya la tenéis en vuestra librería de siempre, id pedirla, encargarla, o por internet os la lleva el transportista. Muy buenos días.